Sorteo en el canal YouTube de Piñón. ¿Cuál es el premio? Te enviamos nuestros videos a tu casa. ¿Qué tenés que hacer para ganar? Solamente suscribirte a nuestro canal. El sorteo se realizará el viernes 24 de noviembre. La producción se va a poner en contacto con el ganador y juntos completarán los datos para mandar los videos de Piñón a su domicilio. ¿Qué formatos son los videos? Ahora te muestro. ¡Dale! Suscríbete a nuestro canal y ganás los videos de Piñón.